Qué bueno estar aquí en este primer programa, Tiempo de Gracia, este primer programa de este año 2020, así que bienvenidos, que Dios les bendiga, gracias a todos los que están en sintonía de Radio Fides 93.1 FM y a los que desde ya se conectan a través de la página de Facebook Radio Fides, desde donde se transmite en vivo Facebook Live el programa, así que puede buscar Radio Fides y dejarnos sus comentarios, sus intenciones de oración. Y también pues saludar a todos los que nos ven a través de San José TV. Y estamos iniciando este 2020, a la vez una nueva década y siempre cuando iniciamos un nuevo año, pues es una posibilidad de replantearse nuevamente lo que no hemos alcanzado, lo que no hemos logrado, lo que no hemos terminado y a la vez también de plantearse lo nuevo. ¿Qué más queremos alcanzar? ¿Qué más queremos lograr? Porque esa es la vida, la vida siempre es dinámica, siempre en movimiento, el tiempo no se detiene, el no ir adelante es volver hacia atrás, el no ir ganando, el no ir ganando es ir perdiendo. De manera que les deseo lo mejor en este 2020. Que los propósitos de Dios se lleven a cabo en tu vida, en tu familia, en todo lo que eres y lo que haces, porque Jesús es aquel que ha venido para que tengamos vida y vida en abundancia. Dios es un Dios de propósitos. Y sin propósitos, la vida no tiene sentido. Y cuando pienso en este año 2020, algunos ya comienzan por ahí a llamarle el año 2020, ¿no? Parafraseándolo de esta manera, jugando con los números y demás y planteando como un año pues de visión, de nuevos sueños. El 2020, el 2020, me hace pensar en un número que tiene un gran significado en la Sagrada Escritura, que es el número 40. El número 40 tiene un significado en la Escritura muy interesante. Muchos de los acontecimientos de la historia de la salvación tienen que ver con este número. Por ejemplo, recordaremos los 40 días y noches del diluvio allá en tiempos de Noé. Los 40 días y noches de Moisés en el monte Sinaí. Los 40 años del pueblo de Israel peregrinando en el desierto cuando sale de Egipto. Los 40 días en que dice Primera de Samuel 17.1 que Goliat pasó desafiando a Israel. Los 40 días en que Jonás predicó a Nínive. Y ya en el Nuevo Testamento, el número 40 nos hace pensar en los 40 días que estuvo Jesús en el desierto, dedicado a la oración, escuchando al Padre y donde fue tentado por el demonio. Pero fíjense que es interesante que lo determinante no es lo que pasó dentro de ese tiempo. O sea, 40 días o 40 años, sino más bien lo que sucedió después. 40 días después de caer agua día y noche sobre la tierra, el diluvio. 40 días después Dios hace una nueva alianza con la humanidad. 40 días y noches después de que Moisés estuvo en el monte Sinaí, baja con las tablas de la ley de Dios en sus manos. Es decir, Dios hace una alianza con su pueblo, le da unos mandamientos, constituye a Israel. 40 años después de caminar en el desierto, 40 años después, ¿qué sucede? Entran en una nueva etapa, la etapa de la conquista de la tierra prometida, cuando cruzan el río Jordán. 40 días después de que Goliat estuvo desafiando a Israel, ¿qué sucede? Pues David vence a este que desafiaba al pueblo de Dios. 40 días después de que Jonás predicaba a Nínive, ¿qué sucede? Recordarán, aquella ciudad se convierte, se arrepiente, se vuelve a Dios. Y 40 días y noches después de que Jesús estuvo en el desierto, ¿qué sucede? Inicia su ministerio público con señales, signos y prodigios, proclamando la buena nueva del reino de Dios. Proclamando, como dice Lucas 4.19, dando apertura a un tiempo de gracia que continúa hasta hoy. Y fíjense qué interesante, lo importante es lo que sucedió después de esos días, de ese tiempo específico. El número 40 en la Biblia viene a significar dentro de sus muchos significados, un tiempo nuevo. El inicio de una nueva etapa, después de 40 días, después de 40 años. El inicio de un tiempo nuevo, de una nueva etapa. Y pensando en esto, viene a mi mente la figura de Josué. Josué, quien fue cercano a Moisés. Josué, que fue determinante en una nueva etapa del pueblo de Israel. 40 años después de que salió de Egipto, de que fue liberado de la esclavitud de Egipto, guiados por Moisés. Cuando el Señor llamó a Josué y le anunció que él sería quien cruzaría el Jordán hacia la tierra prometida. Que él sería quien asumiría el lugar de Moisés, es decir, el liderazgo del pueblo de Israel. A Josué, Dios le dio unas promesas. Escucha muy bien. Dios le dio unas promesas. Y a la vez, le pidió unas actitudes. Compromisos, diríamos, concretos. Unas actitudes claves. Dios es un Dios de promesas. Esto, la escritura lo habla con frecuencia. Recordarán, en el libro de Números, capítulo 23, versículos 15 o 19, si más no me equivoco, entre esos dos versículos. Números, capítulos 23, versículo 15 a 19, dice, Dios no es hombre ni hijo de hombre para mentir, sino que todo lo que él promete, lo cumple. Dios es un Dios de promesas. Y Dios es un Dios de promesas, de gracia, de gratuidad, como lo he dicho en programas anteriores. Pero aún más para quien se pone en camino, para quien le cree y se compromete. Porque todo es don, todo es gracia, ciertamente. Todo es iniciativa suya. Como dice el Papa Francisco, con frecuencia, Dios es aquel que siempre nos primerea. Él es el que siempre llega primero. Él es el que toma la iniciativa. Pero, a la vez, esa iniciativa, esa gracia, esa gratuidad de Dios, requiere una respuesta, requiere una actitud o actitudes concretas de parte de nosotros. Hay un pensamiento que dice, mi actitud, mi actitud determina la altitud a la que quiero llegar en la vida. Escúchalo muy bien. Mi actitud determina la altitud a la que quiero llegar en la vida. Dios le hizo unas promesas a Josué. Promesas que hoy te hace a ti, que hoy nos hace a nosotros. Y, junto a esas promesas, le pide unas actitudes, unos compromisos específicos. Voy a leer del libro de Josué, precisamente, en el capítulo 1, versículo 6 al 9. Y, desde aquí, darles unas claves sobre cómo alcanzar las promesas de Dios. Cómo ponernos en camino hacia las promesas, los planes de bien, de dicha, de felicidad, como dice el Señor en el capítulo 29 de Jeremías, que tiene para cada uno de nosotros, de darnos un porvenir lleno de esperanza. Cómo, cómo ponernos en camino. Cómo alcanzar esas promesas de Dios, que tiene para todos, que tiene para cada uno de nosotros. Dios, para ti, tiene planes de vida. Tiene proyectos. Dios tiene un proyecto que lleva tu nombre. Y, bueno, ¿cómo, cómo encaminarnos? Desde esto, desde este texto bíblico, y mirando, como les decía Josué, vamos a descubrir y ver cuatro, cuatro promesas que Dios le hace a Josué, y a la vez cuatro actitudes que le pide asumir. Josué, capítulo 1, versículo 6 al 9, dice la palabra, Sé, pues, fuerte y valiente, porque vas a dar a este pueblo la posesión de la tierra que juré dar a sus antepasados. Esto es lo único que se te pide, que seas fuerte y valiente, que cumplas todo lo que te indicó mi siervo Moisés. No te desvíes de todo lo que él te dijo, ni a la derecha, ni a la izquierda. Así tendrás éxito en lo que emprendas, y te irá bien. Versículo 8 Medita día y noche sobre el libro de esta ley, teniéndolo siempre en tus labios. Si obras conforme a lo que se prescribe en él, prosperarás, y tendrás éxito en todo lo que emprendas. En algunas versiones dirán, y te acobardes, es decir, no te dejes vencer, porque el Señor tu Dios estará contigo a donde quiera que vayas. Palabra de Dios. Y fíjense qué interesante. Sé fuerte y valiente. Es lo que le pide el Señor. Uno, sé fuerte y valiente. La promesa, darás en posesión a este pueblo la tierra que juré a sus antepasados, la tierra prometida. Dos, cumple lo que Moisés, mi siervo, te indicó. Y la promesa, te irá bien a donde quiera que vayas, y no te desviarás del camino. Tres, le pide, medita siempre este libro, esta palabra, día y noche, y tendrás éxito en el lenguaje bíblico, tendrás victoria en todo lo que emprendas. Y cuatro, no tengas miedo, ni te acobardes o desanimes, que, y la promesa, no te dejaré, ni te abandonaré, estaré siempre contigo a donde quiera que vayas. Cuatro promesas le hace Dios a Josué, y a la vez le pide cuatro actitudes claves, que son siempre actuales para cada uno de nosotros, para ponernos en camino hacia esos propósitos, planes, proyectos, que Dios siempre tiene para todos, y que tú tienes que darte la tarea de descubrirlos, de abrazarlos, de creerlos, y de ponerte en camino con las actitudes concretas. Para todos Dios tiene planes y proyectos. El Papa Francisco, en la exhortación, Gaudete Exsultate, alegrense y regocíjense, en el numeral 24 dice unas palabras hermosas al respecto, y el Papa Francisco indica, Dios tiene un mensaje que decir al mundo con tu vida. No es que tengas una misión solamente, sino que tu vida es una misión. Y que es importante ponerse en camino hacia esa misión, que Dios la llevará a cabo aún en medio de tus malos momentos, con tal de que no te desanimes y te abra siempre a tu acción, a su acción sobrenatural, dice el Papa Francisco. Cuatro actitudes le pide el Señor a Josué. La primera, sé fuerte y valiente. La segunda, cumple todo lo que Moisés, mi siervo, te indicó. La tercera, medita siempre la palabra de Dios. Y la cuarta, no tengas miedo ni te desanimes. Fíjense qué hermoso. Dios le pide a Josué estas cuatro actitudes. ¿En miras a qué? A alcanzar las promesas que él le está dando. ¿En miras a qué? A que logre desarrollar el plan, el propósito de su vida. De su vida, como persona, y dentro del liderazgo y la misión que le encomendó con el pueblo de Israel. Sé fuerte y valiente. Es lo primero que le dice en el versículo 6. Es la expresión incluso que más resuena. En tres ocasiones, de hecho, le dice el Señor a Josué, sé fuerte y valiente. En el versículo 6, en el versículo 7 y en el versículo 9. En tres ocasiones. Le dice Dios a Josué, sé fuerte y valiente. Le insiste, le reitera. Sé fuerte y valiente. Y es que Josué tenía el peso de ser el sucesor de Moisés. Y sabemos que Moisés, pues era un gran líder, el gran líder del pueblo de Israel. Y quizás Josué sentía este peso, ¿no? Sobre sus espaldas. Quizás Josué se comparaba. Pero es que yo no soy como Moisés. Moisés era un gran líder. Moisés era un hombre sabio. Moisés era un hombre con experiencia. Quizás Josué se comparaba. Quizás Josué se acomplejaba. Se sentía menos. Josué se atemorizaba. Y por eso Dios le insiste en tres ocasiones. Sé fuerte y valiente. No te compares. No te acomplejes. No te atemorices. Sé fuerte y valiente. Y es que la misión de Josué es única. Es diferente. A él ciertamente le toca dar continuidad a la historia de Israel. Al liderazgo de Moisés. Pero en un tiempo nuevo. En una nueva época. Y de una manera única. Ante nuevos desafíos. Y Dios le pide. Sé fuerte y valiente. Para que logres alcanzar la tierra prometida. Para que logres llevar a cabo tu misión hasta el final. Le pide fuerza y valentía. Para conquistar. Y van a venir grandes batallas. Y es que no hay conquista sin batalla. Dios es un Dios de promesas. Y ciertamente todo es gracia. Pero escucha muy bien. Dios te dice en este 2020 al iniciar este nuevo año. Sé fuerte y valiente. Sé fuerte y valiente. Sé fuerte y valiente. Tres veces. Como le insistió a Josué. Porque no hay conquista sin batallas. No se alcanzan los sueños y las promesas de Dios sin esfuerzo. San Pablo le escribía a Timoteo. En primera de Timoteo capítulo 6 versículo 12. Timoteo combate el buen combate de la fe. Y conquista la vida eterna. A la que ha sido llamado a alcanzar en Cristo Jesús. No hay conquista sin combate. Jesús mismo en algún momento podríamos decir. Nos habló de esto. Cuando nos recuerda San Mateo en el capítulo 11 versículo 12. Estas palabras del Maestro. El reino de los cielos sufre violencia. Es decir, están en combate. Y solo los violentos. Los que entran en esta lucha. Los que se esfuerzan y son valientes. Conquistan el reino. De Dios. No solamente visualizando hacia la vida eterna. No. Hacia el cielo. Sino en esta realidad presente. Conquistar el reino de Dios. La vida de gracia. La vida de plenitud. La vida en abundancia. La salvación. Todo lo que Jesús quiere darnos. Desde su plenitud. Gracia sobre gracia. Sé fuerte y valiente. Es la primera actitud. Josué. Incluso. Era conocido como un gran guerrero. Como un gran soldado. Quizás recordaremos aquel episodio. Que nos narra el éxodo. En el capítulo 14. 15. Cuando el pueblo de Israel. En medio de su peregrinar. Por el desierto. Se encuentran con los amalecitas. Y se da este combate. Y mientras. Moisés sube a lo alto. De una cima. Intercede. Por Josué. A quien envía. A la batalla. Y recordarán que mientras. Moisés tenía las manos levantadas. El pueblo vencía. Y cuando se cansó. Y bajaba sus brazos. El pueblo enemigo. Vencía a Israel. Y Josué. Josué. Dice la palabra. Moisés lo envió. Al campo de batalla. Liderando. Liderando. Al pueblo. Josué era conocido como un guerrero. Como un soldado. Formado en el campo de batalla. Es decir. De seguro que él era un hombre. Tenaz. Fuerte. Valiente. Pero aquí. Ante esta misión. Que Dios le quiere encomendar. Se siente. Quizás con miedo. Se siente débil. Y Dios. Le dice. Sé fuerte. Y valiente. Sé fuerte y valiente. Eso es lo que. La primera actitud. En el inicio. De este 2020. Y no solamente en el inicio de año. Sino de siempre. Una actitud constante. Que Dios te quiere decir en este momento. A ti que me escuchas. Que me ves. Sé fuerte. Y valiente. Y alcanzarás. Las promesas que tengo. Para ti. Sé fuerte y valiente. Le dijo el Señor a Josué. Y darás en posesión. A este pueblo. La tierra prometida. La tierra que juré darles. A sus antepasados. Es decir. Desde Abraham. Desde Abraham. Sé fuerte. Y valiente. Porque dice San Pablo. En segunda de Timoteo. En el capítulo 1. Versículo 7. No hemos recibido un espíritu. De temor. Sino de poder. De amor. Y de fortaleza. Una fortaleza y una valentía. Que Dios también infunde. Que Dios también nos da. Que Dios también derrama en nuestros corazones. Con el Espíritu Santo. Una fuerza y una valentía. Que depende de nuestra correspondencia. Es decir. Dejarnos fortalecer. Dejarnos llenar por este espíritu. Ser fuertes. Ser valientes. Primera actitud. Y la promesa que Dios le hace. Darás en posesión a este pueblo. En la tierra prometida. Segundo. Le dice el Señor a Moisés. En el versículo 7. Le vuelve a decir. Sé fuerte y valiente. Y cumple. Lleva a cabo. Todo lo que mi siervo Moisés. Te indicó. No te desvíes de ello. Ni a la derecha. Ni a la izquierda. Y tendrás. Éxito. Te irá bien. En todo. Lo que emprendas. Ahora. Dios le indica a Josué. Número 2. Cumple. Todo lo que. Moisés te indicó. Les decía hace un momento. Que la misión de Josué. Era darle continuidad. A la obra de liberación. Iniciada por Dios. A través. De Moisés. Y es importante. Entender. Que Josué. Y el liderazgo de Josué. No surgió de la nada. Josué no fue elegido. Al azar. O de manera improvisada. Cuando. Se acercaba ya. A la muerte de Moisés. Sino que. Josué. Venía. Con toda una preparación. Con toda una escuela. Al lado. De. Moisés. Josué no fue elegido. A las orillas del río Jordán. Al azar. Sino que. Él ya venía en una escuela. En una preparación. De años. Junto. A Moisés. De hecho. Cuando. Moisés sube al monte. Sinaí. El libro del éxodo. En el capítulo. 33. Versículo 11. Nos da el detalle. De que. Josué. Fue. Quien subió con él. Y nos presenta. A Josué. Dice. Éxodo. 33. 11. Como. El joven. Discípulo. O. Servidor. De. Moisés. Es decir. Josué. Fue instruido. Fue. Enseñado. Por él. Sin Moisés. No hay. Josué. Y aquí hay una clave. Muy. Muy importante. Para poder. Caminar. Hacia las promesas. De Dios. En nuestra vida. Para poder. Alcanzar. Los propósitos. Las metas. Los sueños. Que nos planteamos. Que Dios nos muestra. Que Dios. Nos regala. Fíjense. Sin Moisés. No hay Josué. Todos hemos tenido. Un Moisés. O. Y tenemos. Alguien a través. De quien Dios. Nos ha llamado. Nos ha acompañado. Nos ha formado. Esto. A nivel de la vida misma. Amigos. Familiares. A nivel de. De la iglesia. Para quienes son. Laicos. Comprometidos. Para quien. Asiste. A grupos. A comunidades. A movimientos. Todos hemos tenido. Un Moisés. Que nos ha acompañado. Que nos ha formado. A través del cual. Dios. Nos ha. Guiado. Nos ha impulsado. Dios. Oye. No te olvides. De lo que te enseñó. Mi siervo Moisés. Cumple todo. Lo que él. Te ha indicado. Y no te desviarás. Ni a derecha. Ni a tu izquierda. Es decir. Mantendrás. El camino correcto. Y te irá bien. En todo. Lo que emprendas. Aquí hay una clave. Muy importante. Para poder triunfar. En la vida. Para poder. Salir. Adelante. Necesitamos. De Moisés. Necesitamos. De alguien. Del consejo. De la guía. Del acompañamiento. Dios le dice. A Josué. Sé obediente. Sé obediente. No camines solo. Ten en cuenta. Todo lo que. Moisés. Te ha indicado. Te ha enseñado. Te ha instruido. Gracias a que hubo un Moisés humilde. Hubo un Josué líder. Y hubo un Josué conquistador. Porque hubo un Josué. Obediente. A Moisés. La segunda actitud. Que Dios le pide a Josué. Cumple todo lo que mi siervo Moisés. Te ha indicado. Y te irá bien. La promesa es. Te irá bien. En todo. No te desviarás. En tu. Camino. Quienes han sido tus Moisés. En tu vida. Esas personas. Que te han impulsado. Que te han acompañado. Que te han aconsejado. Que han creído en ti. Que te han enseñado. El camino de Dios. Los valores. Los principios. Quien. Es ese Moisés. Una segunda clave. Es. Si tu quieres alcanzar tus promesas. Tus. Tus sueños. Tus anhelos. Pues no. No puedes solo. No camines solo. Necesitas. Necesitas. Un Moisés. Dios le dice a Josué. Ten en cuenta. Todo lo que mi siervo Moisés. Te ha enseñado. Cúmplelo. Y te irá bien. En todo. Y no te desviarás. En tu. Camino. Tercero. Le dice. El Señor a Josué. Seguimos adelante. En el texto. Del capítulo uno. Del libro de Josué. En el versículo ocho. Medita. Día y noche. El libro de esta ley. Teniéndolo siempre. En tus labios. Y si obras en todo. Conforme a lo que se. Prescribe en él. Prosperarás. Tendrás éxito. En todo. Lo que emprendas. La tercer clave. Que Dios le da a Josué. Es. Medita. Siempre. Medita. Día y noche. El libro de esta ley. Que nos hace referencia. ¿A qué? Pues. A su palabra. En ese momento. Pues. La palabra de Dios. La ley. Los. Los mandamientos. Que dio. A su pueblo. En el monte. Sinaí. Y todas las demás. Indicaciones. Y. Y consejos. De Moisés. Y enseñanzas. A través de Moisés. Medita. Día y noche. Este libro. Esta ley. Medita. Siempre. La palabra. Tercer clave. Para Josué. Viene un tiempo de batallas. Un tiempo. De nuevas conquistas. Para lo cual. Dios. Le pide. Que. Su palabra. Sea. Fuente. De su inspiración. Sea. Su guía. Aquello. Que llene. Sus pensamientos. Su corazón. Que esté. Siempre. En sus labios. Proclamándola. A tiempo. Y a. Destiempo. Dios. Le indica. A Josué. Que. Que sus mandamientos. Que. Que su palabra. Sea la brújula. De su caminar. Para que tenga éxito. Para que prospere. Para que venza. Para que pueda alcanzar. Sus promesas. Medita siempre. La palabra. Tercer clave. La Sagrada Escritura. La Biblia. La Biblia. Cuando hablamos. De la Sagrada Escritura. No estamos hablando. De un libro. Cualquiera. La Escritura. Hermano y hermana. Más que. Algo. Es alguien. Más que hablarnos. De Dios. Es Dios mismo. Hablándonos. Es una palabra. Viva. Y eficaz. Dice Hebreos 4.12. A mí me encanta. Algo que dice. El Catecismo. De la Iglesia. Católica. En el numeral 103. Cuando indica. La Iglesia. Siempre ha. Venerado. La Sagrada Escritura. De la misma manera. Que lo hace. Con el cuerpo. Y la sangre. De Cristo. Fíjense. Lo que dice. Este numeral. Del Catecismo. De la Iglesia Católica. Que toma. Esta frase. De un documento. Del Concilio Vaticano. Segundo. Dei Verbum. Numeral 21. La Iglesia. Siempre ha venerado. La Sagrada Escritura. De la misma manera. Que lo hace. Con el cuerpo. Y la sangre. De Cristo. Es decir. La Sagrada Escritura. Tiene vida. En sí misma. Hace. Presencia. De Jesús. Por eso. En la Eucaristía. Tenemos dos grandes partes. La Eucaristía. Que es el sacramento. De nuestra fe. La fuente. El centro. El culmen. De la vida. De la iglesia. La Eucaristía. Que nos enseña. El magisterio. Contiene todo el bien espiritual. De la iglesia. Porque es Jesucristo. Y hay dos partes esenciales. En la Eucaristía. La liturgia de la palabra. La liturgia. Eucarística. Eucarística. Que todo católico. Pues. Debe saber esto. Que nos habla. De las dos presencias. Por excelencia de Jesús. Jesús. Palabra. Jesús. Eucaristía. Su cuerpo. Su sangre. El pan de la palabra. El pan. Vivo. Su cuerpo. Su sangre. Jesús. De manera que. Acercarse. A la escritura. A la Biblia. La Biblia es clave. A través de la sagrada escritura. Que no es un libro. De historia. Que. No es. Un libro. De cuentos. De hechos. Del pasado. Sino una palabra. Que no cambia. En un mundo. Cambiante. Acercarse a la Biblia. Con. Como dice el Papa Francisco. En la exhortación. Alegría del Evangelio. Evangelii Gaudium. Allá por el numeral 149. Habla. De que. Es necesario. Tener una familiaridad. Con la sagrada escritura. No solamente. En el aspecto intelectual. Lingüístico. Literario. Que todo eso es importante. Sino una familiaridad. Relacional. Es decir. De oración. Acércate a la escritura. De seguro tienes una Biblia. En tu casa. De seguro tienes. De seguro tienes una Biblia. En tu hogar. Y quizás la tienes ahí. En un altar. Abierta en el Salmo 23. O Salmo 91. O encima de un refrigerador. Con todos los recibos. De la casa adentro. Acércate a la Biblia. Ábrela. Pide. Al Señor. Que te hable. Que te guíe. Que te fortalezca. A través de ella. Que la palabra. La escritura. Meditando. Es decir. Acercándonos a ella. Con una lectura. Orante. Pausada. Aunque sea unos minutos. Cada día. La palabra de Dios. Va llenando tu mente. Tu corazón. Del pensar. Del querer. Del sentir. De Dios. Va convirtiéndose. Como en una brújula. En el camino. Por eso. El Señor le dice a Josué. Oye Josué. Medita mi palabra. Día y noche. Que esté en tus labios. Constantemente. Para que te vaya bien. Para que prosperes. Para que logres vencer. Y tendrás victoria. La escritura. Dice San Pablo. Es necesario tomar en nuestras manos. La espada del espíritu. Que es la palabra de Dios. En Efesios 6. 17. Y cuando vamos al evangelio. Aún más. El mismo Jesús. Como vence al demonio. En el desierto. Como lo vence. Cuando llega a tentarlo. Jesús. Siempre responde. Escrito está. Escrito está. Él. Siendo la palabra. Encarnada. La palabra. Hecha. Carne. Como inicia Jesús. Su ministerio público. Según Lucas 4.18. Diríamos con la Biblia en la mano. Cuando entró a la sinagoga. De Nazaret. Y toma el rollo. Del profeta Isaías. En el capítulo 61. Y dice esta escritura. Que han escuchado. Se han cumplido. Hoy. Inicia con la Biblia. En la mano. Como sana Jesús. El corazón. Como abre la mente. Y abre los ojos. De los discípulos. De Maús. Que regresaban de Jerusalén. Tristes. Deprimidos. Sin esperanza. Lean. Y si leemos. Lucas 24. Dice la. Dice el evangelio. Que Jesús se puso. Junto a ellos. Que no lo reconocieron. Y comenzó. Y comenzó a explicarles. Todo lo que la escritura. Decía sobre él. Y los discípulos de Maús. Cuando lo reconocen. Expresan. No nos ardía el corazón. Mientras nos explicaba las escrituras. La palabra de Dios. Tiene un poder maravilloso. Hermano y hermana. Acércate. A él. Léela. Ora con la Biblia. Comienza con los salmos. Comienza con el evangelio. Las cartas de San Pablo. Si ocupas que alguien te explique algo. Pues busca. Quien tiene hambre. No le pone peros a la comida. Y en la iglesia hay muchos caminos. Para encontrar luces. Explicaciones. Pero acércate. A la escritura. Que ella va renovando tu mente. Va transformando tu pensamiento. Va llenándonos. Del pensar. Del sentir. De la palabra. De Dios mismo. Para poder. Como dice el romano 12.2. Transformando nuestra mente. Comprender. Conocer. Lo bueno. Lo agradable. Lo perfecto. De la voluntad. De los planes. De las promesas. Y propósitos. De Dios. Tercero. Dios le dice a Josué. Merita siempre. Mi palabra. Y tendrás éxito. Victoria. En todo lo que hagas. Y cuarto. Última. Clave. Actitud. Que Dios le pide a Josué. Tener. Es. No tengas miedo. Versículo 9. No tengas miedo. Ni te acobardes. Ni te desanimes. Porque el Señor. Tu Dios. Estará contigo. Donde quiera que vayas. Le dice el Señor a Josué. No tengas miedo. No te acobardes. No te desanimes. Yo estaré contigo. La promesa. Yo estaré contigo. A donde quiera. Que tú. Vayas. Y le pide. Cuarto. No tengas miedo. No te acobardes. No te desanimes. Fíjense. Pareciera que. Que Dios es como muy exigente. Y pareciera como incomprensible. Pues quien no ha sentido miedo. Quien no se ha sentido. Desanimado. Lo que Dios quiere decir es. Que el miedo. Que el desánimo. No te posea. No te domine. No te invada. No tengas miedo. Es la expresión que. Que más encontramos en la Biblia. No se trata de no experimentar este sentimiento. El valor no es la ausencia de miedo. Sino sobreponerse a él. Con nuestra confianza. En Dios. Que nos lleva a la vez. A confiar en nosotros. El Papa Francisco. En la exhortación. Alegrense y recosíjense. En el numeral 133. Dice. Necesitamos el empuje del Espíritu. Para no ser paralizados. Por el miedo. Y el cálculo. Para no quedarnos. Dentro de confines. Seguros. Sino. Para lanzarnos. Hacia adelante. Hacia afuera. Hacia donde el Señor. Nos quiere llevar. Y fíjense. El Papa habla aquí. Necesitamos el empuje del Espíritu. Para no ser paralizados. Por el miedo. Y por el cálculo. Para no caminar. Solamente. Queriendo tener. Todo. Asegurado. O en una falsa. Seguridad. Tiene miedo. Quien todo lo quiere. Tener calculado. Quien quiere caminar. Solo dentro de confines. Seguros. Y el miedo. Paraliza. No tengas miedo. Le dice el Señor a Josué. No te acobardes. No te desanimes. No tengas miedo. Es importante. Identificar tus miedos. Es importante. Identificar esos miedos. Que nos quieren paralizar. Y que no nos dejan caminar. Lanzarnos. Arriesgar. Ser personas. Decididas. Cuáles son esos miedos. Que te paralizan. Que te impiden. Dar pasos firmes. De fe. Es importante. Identificarlos. Y pedir. El empuje. Del espíritu. Y enfrentarlos. Y me encanta. Como lo dice. El Papa Francisco. Necesitamos. El empuje. Del espíritu. El espíritu. Es aquel. Que viene a empujarnos. Como diciendo. El empuje. No sé. Si alguno. Ha tenido. La experiencia. De estar al lado. De una piscina. Y viene alguien. Y te empuja. Lánzate. Yo tuve la experiencia. Una vez. En un canopy. Y en algo parecido. A los que se tiran. De un puente. Pero era un árbol. Inmenso. Allá en San Carlos. Y recuerdo. Que cuando yo tenía. Todo ya puesto. Todo el sistema. De seguridad. Me paro en la orilla. Y yo veo. Esa altura inmensa. Yo ya no quería. Ya no quería lanzarme. El miedo me invadió. Me quedé paralizado. En la orilla. Y llegó. Uno de los guías. De los encargados. Y me dice. Pero que pasa. Ya no quiero. Y me dice. Pues. Ya está aquí. Y me empujó. Eso es lo que hace el espíritu. Dice el Papa. Necesitamos el empuje del espíritu. Él nos empuja. Para no ser paralizados. Por el miedo. Por el cálculo excesivo. No te desanimes. No te desanimes. No te acobardes. No te acobardes. En una ocasión. Leí una parábola. Una historia. En la cual se cuenta. Que el diablo. Decidió vender todas sus armas. Amargura. Odio. Rencor. Envidia. Soberbia. Murmuración. Y convocó a una subasta. Vendiendo todas sus armas. Pero había un arma. Que tenía un letrero. Que decía. No está en venta. Y esa arma. Era. El desánimo. Y le preguntaron. Pero por qué no la vendes. Y el demonio respondió. Porque. Esta es mi arma preferida. Cuando introduzco. En el corazón. En el alma. De una persona. El desánimo. La debilito. De tal manera. Que la parto. Del propósito. De Dios. No te desanime. No dejes que el desánimo. Te invada. Dice San Pablo. En Gálatas. Capítulo 6. Versículo 10. No. Nos cansemos. De hacer el bien. Que a su tiempo. Recibiremos la recompensa. Alcanzaremos lo prometido. Si no desfallecemos. Si no. Nos desanimamos. Dios le dice. A Josué. Cuarta actitud. No tengas miedo. Ni te acobardes. Ni te desanimes. Ni te desanimes. Que yo estaré contigo. A donde quiera que vayas. No te dejaré. De manera que. Fíjate lo que hemos visto. Lo que hemos reflexionado. En esta noche. En este primer programa. Del 2020. Josué le toca iniciar un nuevo tiempo. El tiempo de la conquista. De alcanzar la tierra. Prometida. Le hace unas promesas. Y a cada promesa. Dios le pide una actitud concreta. Para que esa promesa sea. Realidad. Sea palpable. El alcance. Número uno. Le dice. Sé fuerte y valiente. Y darás en posesión. Esta tierra. A mi pueblo. Y alcanzarás la tierra prometida. Dos. Cumple lo que Moisés te indicó. Y te irá bien. Y no te desviarás en tu camino. Tres. Medita siempre la palabra. Mi palabra. Y tendrás victoria. En todo lo que hagas. Y cuatro. No tengas miedo. No te desanimes. Que no te dejaré ni te abandonaré. Y estaré contigo a donde quiera que vayas. Esas cuatro actitudes. Tómalas. Tómalas. Tomémoslas. Para iniciar este año. Y alcanzar las promesas de Dios en nuestra vida. Y vivir estas promesas. Que el 2020 sea un tiempo de conquista. De las promesas de Dios para tu vida. Para tu familia. Amén. Muy bien. Quisiera que oráramos un pequeño momento. Gracias a todos los que están conectados a través del Facebook. Todas las intenciones que coloquen ahí en los comentarios. Las vamos a tener presentes durante esta semana. Vamos a estar orando por ellas. Señor. Te damos gracias por este momento. Y con todo nuestro corazón queremos decirte. Que tú eres. Nuestra seguridad. Que tú eres. Nuestra roca. Tú eres el Señor de nuestra vida. Y coloca en manos de Jesús. Tus planes. Conozca. Coloca en manos de Jesús. Tus sueños. Tus anhelos. Tus metas. Para este 2020. Lo que quieres replantearte. Retomar. Y a la vez. Lo nuevo. Que quieres alcanzar y lograr. Pero desde. Este principio. Diciéndole a Jesús. Sé tú. Mi seguridad. Sé tú. Mi centro. Sé tú. El todo de mi vida. Y dile con este canto al Señor. Toma mi corazón. Toma mis sueños. Toma mis anhelos. Jesús. Jesús. Sé tú mi seguridad. Jesús. Que seas mi seguridad. Jesús. Mi seguridad. Jesús. Que seas mi seguridad. Llena mis sueños. Llena la luz, llena mi vida, deseas mi seguridad, llena mis redes. Llena la luz, llena mi corazón, deseas mi seguridad, Jesús, Jesús. Esa es mi seguridad, Jesús, 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 mi seguridad, Jesús, Jesús. Señor Jesús, derrama tu presencia y resucita los sueños en muchos corazones que quizás han dejado de soñar. Y levanta las vidas de los que en este momento se sienten en derrota, en frustración, en fracaso. Jesús derrama el poder de lo alto y llena de vida, llena de tu amor, llena de tu presencia. Y ahí donde estás, dile a Jesús, tú eres mi seguridad, en tus manos está mi vida. Y hoy el Señor te dice, hermano y hermana, sé fuerte, sé valiente, cumple lo que Moisés te ha indicado. Identifica esos Moisés que he enviado a tu lado en tu vida, en tu historia, que envío hoy a tu lado para acompañarte, para ayudarte. Hoy el Señor te dice, medita siempre mi palabra. No tengas miedo ni te desanimes y alcanzarás las promesas que tengo para ti. Te irá bien a donde quiera que vayas, no te dejaré ni te abandonaré y tendrás victoria en todo momento. Que Dios les bendiga, hermanos y hermanas. Nos encontramos la próxima semana en Tiempo de Gracia. Bendiciones. Esto fue Tiempo de Gracia, una presentación de Radio Fides 93.1 FM y San José Televisión.